Mi mayor éxito deportivo ha sido el que he vivido este verano siendo campeona de Europa y quizá también me quedo con el debut en primera división. Era muy joven, tenía tan sólo 15 años y también fue un sueño hecho realidad. Una experiencia única por lo que hemos conseguido. El año pasado fuimos subcampeonas y aunque la experiencia similar te queda un poco con la miel en los labios. Cuando eres campeona es totalmente diferente y bueno como te digo una experiencia única tanto dentro del campo, lo que aprendes, lo que disfrutas jugando y bueno cada momento fuera. Es una experiencia creo que te marca. Me desenvuelvo como extremo, no me importa izquierda-derecha aunque normalmente juego por la derecha y bueno soy una jugadora rápida con mucha potencia, desborde y bueno lo que más me gusta, aunque también me gusta meter goles, es asistir. Soy amante del deporte en general pero del fútbol por supuesto en especial y bueno quizá lo que más disfruto es el ambiente con las compañeras, las amistades que se hacen, las experiencias que tienen la oportunidad de vivir. Disfruto de cada entrenamiento, de cada partido y bueno ese es el reto diario pero claro que tiene sueños y objetivos a más largo plazo y sin duda es a nivel de club conseguir el ascenso, ganar primero la liga para luego poder jugar liga de ascenso y a nivel de selección estar presente en el Mundial Sub-20 de Francia.